y ahora sí tenemos entonces tenemos un rock y galo pero me parece me parece algo bastante interesante de ver sobre todo o sea porque el jugador que regularmente está condicionando cosas en el haciéndote cosas para ver cómo reaccionas pero por otro lado el rock y es lo mismo siempre está lanzando gente los dejo en las manos de Oliver creo que me quede solito por unos minutos pero bueno aquí seguimos si seguimos hablando de esto bueno Roque un jugador muy sólido en la comunidad un jugador con un montón de tiempo un montón de machos encima un montón de experiencia que ahorita está experimentando con un Pac-Man que se le ve bastante bien se le ve bastante sólido y aquí llegó el señor el doctor el doctor vamos comenzando aquí lo tengo a mi lado con uno de los más grandes jugadores de Falco de Caracas el señor gracias caracas el señor des que a mi lado yo creo que es el país Capu no está entonces claro pero bueno ojalá ojalá conmigo ojalá también para volver a tener un título en mi vida además de el que me dice mi mamá Flo lo lo pegué jajaja entonces le hace el tic de Rocky para contraplicar el Cephyru de Gabriel esto va a ver está interesantísimo porque lo venía comentando hace rato sobre este Pac-Man específicamente porque es un Pac-Man que se le ve que ha estado puliendo proyectiles en el estado puliendo puntos con vibrantes me parece que no está mal no está descabellado y tiene su texto tiene su design lo ha practicado bastante sólido aparte de realidad también Gabriel ya sabe de la memoria del macho de Samu o sea este me parece muy corto en fin exacto sobre todo por ese dato específico porque ajá Gabriel jugando contra otro Samu y el sentido de Gabriel bueno a él le gusta mucho su personaje pero creo que no lo va a mañear porque le gusta así las perras jajaja como allá bueno o sea si como Pac-Man tienes la oportunidad de estar pokeando desde lejos con tu llavecita sí o sea yo no lo veo mal fíjate que creo que es lo que ha estado haciendo Rob cuando puede lanzar una llavecita y te lanza una pokeita como para pokear exacto y el hidrante conoce mucho la zona del stage sí exacto o sea el hidrante quita gran parte del stage porque el tema del agua el tema de que bloquea proyectiles es una buena herramienta tenerlo atravesado siempre por ahí sabes que Rob me dijo una vez que aquí en Venezuela la gente como que es el hidrante y le quieren caer coñazo al hidrante le da tiempo a hacer lo que él quiere exacto y es como que es tal cual la gente como que bueno tengo que tomar el hidrante y él por allá cargando su llavecita relajado sabes que tiene que pasar un throw bueno yo no sabía un throw pero no me fijas no me fijas pero no me fijas pero no me fijas yo sé que hay una creo que es hashtag 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 la navecita de Galaga pero bastante específico pero bueno así tiene como que cada cosita del neutral dice que es un viento la verdad exacto bueno Gabriel no ha estado dominando este partido hace algo que está dando y tiene que cocinar las stocks me parece que Gabriel ha estado dominando las entradas porque fíjate que no están en contacto todo el tiempo entonces es como que las poquitas entradas que hay las está dominando Gabriel exacto y ahí está entonces ahí es que está la ventaja real de Gabriel fíjate que todo o sea todo este daño que se han hecho ha sido a punta de entrar unos cuantos golpes salieron creo que con río de y luego fresita no digo con grave rocking como es el cansa estaba esperando a Erdos verdad si no casi nunca a Erdos muy extraño si la verdad es una edad y bueno la verdad aquí es más que Erdos en comparacional a otros juegos el Erdos aquí nos parece malo el neutral o el direccional el neutral el neutral es muy bueno comparacional pero ahora en comparación a Smash 4 es eso la esfera llave si no te queda no lo mato no lo mato pero le dio un montón de habilidades no ya le dio Lala a Sephiroth que con Lala tiene demasiada movilidad increíble uuuy excelente a Erdos smash a Erdos smash o sea y fíjate que ni siquiera le hizo nada con el grab yo creo que fue con Miss Impulse porque decía ah esperate o quizás no se esperaba que se lo comiera que se pueda pasar pero estuvo muy bien o sea estuvo muy bien ese drop con él con el C con el C si yo creo que ha ganado hoy o sea tipo que pero me ha arrestado si si fue peligroso y eso podía faltar si por si era el ultimo hit del Simee de Pac el que ya no tiene armor exacto pero esta me parece que Gabriel esta mucho se pasó por el foro a la manzana no es que el la corto la corto primero por la mitad corto la manzana y se llevo a la magna y luego después bueno que se ha perdido en el super armor en el super armor cuando tiene el arma buenísimo bueno bueno también me parece que no sé específicamente que tanta experiencia tenga Rocky contra Zephyron pero es como que hay que reconocer cositas que a uno le pueda llevarme si es muy safe porque tiene todo el rango del mundo tiene todo el rango del mundo y que hay un momento en el que tiene armor entonces es como que si le cuesta hay que reconocer esa situación exacto o sea en momentos en los que te pegan smashes y tu sabes que te pueden pegar bueno es bueno mas bueno tratar de tradear porque te va ganando exacto aquí Rocky creo que está tratando de setear algo a ver yo también lo creo o sea creo que le esperaba que Gabriel recibiera un escudo la campana para agarrar el liderante ah la campana claro porque él la ha tenido y está esperando que Gabriel recibiera un escudo para agarrar o sea excelente te pega el liderante pero no sé tratando de hacer eso con tus frames con la campana es muy buena la intención si bueno lo gasto de Zephyron puede estar todo el tiempo que quiero me stage mucho ese recobre si y sobre todo incluso si te clavas contra la pared o sea el puede mixar mucho el recobre y no es como que es algo que le van a explotar mucho cuando viene la salida bueno ya mucho de los que sepas con Rocky ya ya Gabriel tiene que esperar todo está complicadísimo para Rocky si muy difícil o sea tenemos que hacer efectivamente ni siquiera espero a que le pegara porque no estaba haciendo el viaje correcto claro entonces es como que hay que Rocky no solo esperar si creo que lo que está pasando aquí es un poquito que no maneja muy bien el macho pero pero a mi Rocky como jugador me parece que es uno de los players que más se adapta en game si a las cosas que le pasan entonces no creo que él es muy inteligente él es una de las pocas personas que yo creo que no le afecta no jugar y y y y el tema o sea alguien que yo admiro muchísimo a Rocky porque a mi o sea hay un momento en el que todos nos quebramos y y y siempre está muy o sea es como que él es muy estable en la calidad de juego que estaba por siempre si y eso es cuando tiene switch exacto le practica con molo pero no tiene switch así que va a destacar eso y si exacto es muy excelente jugador y sobre todo como el el focus que tiene sabes la capacidad de no desesperarse ¿es que fue el turno? 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 si de verdad que sí porque ha sido así desde el spot ¿sí? ok ¡Uhh! ¡Lo mueve el hidrante! buenísimo mira el combo de los mueve que te di y o sea fue gracias a ese se le mueve el hidrante sí o sea Roqueo sabía y que igual así te lo esperes no lo vas a castigar Buena llave esta vez la balanza no esta tan inclinada esta mas ida me gusta la capacidad que tiene Rocky para adaptarse cuidado con el aire pero eso es el conocimiento del macho me parece que hay cosas que Rocky aun no domina bien contra Zephyra pero son cositas puntuales fíjate que cada vez que ha murido le ha hecho el fer a llave va a decir la campana la campana en el aire ahora que va a hacer Rocky esta esperando el Rocky bastante buena la intención el Gabriel te ha puesto rolea mucho muy rara la vez que rolea la cereza como esta se pone liberante para zonear el Gabriel está preparado para todo para atras si el hidrante es una trampita carga el Gallagher me parece que utilizar el hidrante como leg strapping es una buena idea si es una buena idea y le quita bastantes opciones al otro porque fíjate que si salta le puede pegar y te mueve es complicado es complicado el liderante empezas en esa posicion un poquito enfermo mucha deficiencia para Rocky casi un score completo el Gabriel está bastante yo pienso que Gabriel está más levantado porque se ha acostado más en la oportunidad lo otro que es matarlo el jugar creo que ha hecho un smash to si porque fíjate que de verdad está muy enfocado en seguir mantener el neutral a quien sacar el Stops y a quien le afecta donde le gustó el idea o no por el Stops si entonces el extra mirando buen Bagger buen DI aparte del Rocky y bien la llave te lanzaron la llave de tu casa y a ti no te vas sin mi buen Bagger o sea Fierry que tambien no estaba reconociendo el rango de Zephyrod hay cositas que Rocky debería seguir estudiando sobre el matchup de Zephyrod porque cada vez que fuera cada vez que le daba una entrada Rocky esta entrando increíblemente bien fíjate que esta conectando combo cuando tiene la llave que le ha sacado y esta enseñando las cosas el rango de Zephyrod no tiene definido el rango y aun mas el tema de el tema de que se ha dejado pegar en los PIA y en la esquina no reconoce cuando le va a llegar algún aereo que le ha quitado pero super suficiente para romper el hidrante por aqui facilmente el podria agarrar la Zerlo PIA pero calculado y la mata si es verdad es relativamente arriesgado y sobretodo con la cantidad de mixers que tiene Pac-Man para recuperarte pero no es descabellada porque tienes el espacio metálico si buen fuertodo desde la segunda de una época estuvo bien excelente estuvo bien porque llego cuando aun tenia arma en la zona buen estaline ahí de puerta de Gabriel donde es una invencible buen fuertel que mas final esto ok ese Rocky logra un bombac milagroso por ir hacia el Espiritu Santo ahí lo esta campeando si esta tratando de campearlo osea si le pega una llave en la esquina posiblemente lo mate asi que en dos minutos si si Gabriel creo que no esta jugando no se va a caer no conecta el LL es foto se agrada 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 6 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 y eso es un poquito más, un poquito más, un poquito más